Destaca el secretario general del Espaujé de Jesús Soto Rivera la importancia de que se hayan reparado las violaciones al contrato colectivo de trabajo ocasionadas en gran parte por la indiferencia de las autoridades de la Universidad Juárez. Se han reparado todas y cada una de las violaciones que se presentaron durante este proceso, yo insisto un proceso muy largo, muy tedioso, porque la administración central en su parte de recursos humanos, de la abogada general, la gente que tiene que ver con todo lo que atañe al contrato colectivo de trabajo, pues por desgracia no ha sido un trabajo dedicado y pulcro como debería de ser para que no existieran violaciones y dedicarnos en conjunto la administración central, el sindicato, a velar por los intereses de los académicos en proyectos, en gestión, que venga a redituar en un salario mejor. Insisto, gracias a la gestión del gobernador se han tenido importantes logros para los académicos, se han roto topes en los criterios tabulares, se ha hecho un importante trabajo en este rubro para que sea un estímulo y que puedan obtener mejores condiciones los académicos. Gracias. Gracias.